Realidad Nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana ¿No creen ustedes que demasiado prematuro es que, diríamos, así este lanzamiento que están haciendo ustedes? Realmente nos estamos preparando ahorita porque, de hecho, no hay todavía un nombramiento oficial por parte del partido FMLN por un candidato específico Somos simpatizantes, pero no, yo nunca he sido militante, ni he andado con las armas, realmente no Ni miembro de los problemas Sin embargo, me identifico como salvadoreña y considero que puedo involucrarme, de hecho, en nuestro país Si no nos involucramos, no pueden haber los cambios que necesitamos Es necesario escuchar todos los sectores, escuchar a la ciudadanía, dar el voto de confianza a la ciudadanía Porque somos, como dice Alma, los que elegimos, los que nos acercamos a las urnas Es difícil ver que las elecciones hagan un ausentismo Hay que motivar y estos movimientos motivan a que el elector llegue a las urnas Y que realmente hagamos país, la democracia es importante en el país Nosotros somos parte de ella Ahora, Genardi, ¿cómo piensan ustedes atraer, diríamos, con este movimiento a todos aquellos pilares fundamentales No solo desde el punto de vista de la incidencia que pueden tener como movimiento Sino también en la parte económica, que creo que es bien vital para cualquier movimiento ¿Cómo piensan ustedes atraer a esas personas? Y sobre todo, ¿cómo piensan mantenerse económicamente como movimiento? Sí, para poder ser vigente Bueno, la verdad es que nosotros tenemos estrategias Y sobre todo, la primera estrategia que hemos sentado Es el aglutinamiento de diferentes personas, representantes de todos los sectores de la sociedad Si bien somos un movimiento apartidista, no estamos ajenos a que pueda venir alguien de la empresa privada Y que nos pueda decir, ahí le vamos a echar la mano Creemos que estamos seguros de que es el momento ideal para comenzar a formar ya la figura Que nos va a seguir representando como izquierda nacional Y la figura que tiene que agarrar las riendas de este país Bueno, ahorita no se ha determinado quién es el candidato Si usted se fija, el FMLN ahorita no tiene por escrito algo que diga ya Oficialmente Oficialmente Pero entre bambalinas, en los corridos políticos, en los corridos Se escucha, ¿verdad? Se dice que el ungido en este caso es el profesor Salvador Sánchez Cedentes Nuestro ministro de Economía, así es De educación De educación, así es, muy respetable de hecho por nosotros, ¿verdad? Más sin embargo, la ciudadanía salvadoreña decide Ellos dicen, Oscar Ortiz Ok, y no quiero ser un poco irresponsable, les voy a mostrar, creo que es una lista la que se tiene Son varios, el nombre es los que se mencionan Pero el que más fuerte, de alguna manera, a nivel de cúpula de dirigencia Suena, desde luego, es el del profesor Sánchez Serén Ahí está también otros, como por ejemplo, se habla de Hugo Martínez Se habla de, ahí está el profesor Sánchez Serén Se habla incluso de Jato, se habla de Gerson Martínez Se habla de, ahí está Hugo Martínez Sí, Frido Reyes Y está Oscar Ortiz Estos solo son seis Espero que no se me quede ninguno más, porque de los que se mencionan Verá, y no quiero pecar esta mañana de que dejo fuera a uno Pero esos son los candidatables que de alguna manera en los corridos políticos del partido se mencionan ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que aquí las encuestas prácticamente están apuntando Que Oscar, dentro de todas estas figuras que se están mostrando Oscar va a la cabeza Y es precisamente donde nosotros queremos hacer prácticamente el llamado a la dirigencia Que también se nos escuche como ciudadanía Creemos de que la gente del FMLN sabe leer Sabe leer lo que está pasando Sabe leer el punto de inflexión en el que vivimos La coyuntura en el que estamos Y entiende de que mucha gente está apujando por la candidatura de Oscar Podemos verlo en las redes sociales En las redes sociales a veces han salido noticias de que Salvador dice esto, ¿verdad? O que alguien de la dirigencia del partido se expresa de determinada manera Y abajo salen comentarios, usted los puede leer ahí Donde dicen, sí, nosotros creemos de que no es la persona idónea O sí, creemos que es la persona idónea y cada uno expresa su opinión ¿Podría ser también de que ustedes busquen otro partido para promover esta candidatura? Eso se va a hacer en el momento todavía no hemos tomado O sea, nosotros entendemos que el FMLN nos va a luchar nuestro proyecto Y entendemos de que el FMLN va a saber darnos una respuesta Y comenzamos pidiendo el acercamiento con la dirigencia del partido En ningún momento, como lo repito, estamos buscando dividir la izquierda Muy por el contrario, estamos unificando y estamos buscando ganar Porque en política no hay segundos lugares Sino que hay un ganador o un perdedor Nosotros le apostamos a la carta ganadora que es Oscar Y darle continuidad a los proyectos que tiene Si son proyectos buenos Y yo creo que esa pregunta, cuando aparece Cámosca hay que hacérsela personalmente ¿Cuál es su meta propia? La personal, ¿verdad? Porque en estos juegos uno tiene La meta particular, la propia, la individual La meta del grupo de amigos Y la meta de los terceros o cuartos círculos de amigos Que van creando el movimiento Puede avanzar en una estrategia de hacerse ver, hacerse notar, hacerse sentir Puede que no sea, que no pueda pasar el bloqueo lógico que va a haber a su candidatura Pero puede terminar siendo una pieza clave para las redes de negocios Y las redes de intereses del partido Lastimosamente en primaria ya no hay Y eso lo hemos visto en todos los partidos que la han quitado Es un proceso que resta mucho de la democracia que se puede ver en los partidos Es que el FMLN no es que no haga lecturas Las hace y las hace con mucha precisión Lo único que no va a responder a la lógica de los externos a la cúpula Va a responder a una lógica de estrategia del grupo corporativo Que es el FMLN Que también tiene el control electoral y el control del aparato El éxito de su estrategia puede estar en cómo acumular todos esos apoyos Y todas esas fuerzas a favor de una fórmula presidencial Que no necesariamente puede ser alguno de los mencionados Porque al final Si el partido da la bendición Al profesor Sánchez Serén Y logra acumular todos los apoyos y todas las fuerzas Alrededor de una negociación colectiva Donde todos salgan ganando Pero solo uno va a ser candidato presidencial Aunque no sabemos si va a ser presidente En ese juego de fuerzas Oscar Ortiz tiene una ventana Y es que tiene respaldos populares Respaldos ciudadanos Aunque tienen que... Este movimiento debería servir para hacer avanzar a Oscar Hacia respaldos nacionales Porque los respaldos de Santa Tecla no le van a alcanzar ¿Qué tiene Oscar Ortiz que no tengan el resto de candidatos? Es que Oscar Ortiz representa una beta diferente al FMLN ortodoxo Al FMLN tradicional Pero por lo que uno ve en los movimientos en el terreno El FMLN va por cartas más ortodoxas Más, como dicen ellos, más puras del partido Oscar ya dio muestras que es un hombre Que a veces yo más lo asocio con ideas socialdemócratas Que con ideas del marxismo-leninismo Esa es la gran diferencia Oscar parece más un funcionario modernizante, diríamos Pero como que la preocupación del partido Es más el control del aparato de partido Que podría incluso llegar a sacrificar gobierno Porque lo que han instalado en términos de inversión De capitales es tan grande que no se puede arriesgar Y no volver a vivir la experiencia que ya tuvo el FMLN Con el presidente Funes El FMLN ya no es un grupo político electoral Es una corporación económica también A diferencia de, como se dice, de ARENA Que ARENA es el aparato electoral ¿Verdad? El aparato político está en medio Pero con una relación directa con los capitales fundamentales El FMLN no está vinculado a capitales fundamentales Sino que se están constituyendo ellos mismos Como un grupo corporativo de recursos inmensos ¿Verdad? La estrella a la que más se está acostumbrando uno En la calle ya no es la estrella de la bandera del FMLN electoral Es la estrella de Alba Petróleo Gracias Enari Y a ustedes amigos televidentes Pasen la bien Como siempre recuerden lo más importante Amar a Dios sobre todas las cosas La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto fue Diálogo con Ernesto López